Y hoy en especial tenemos a un gran amigo, un amigo de la casa, actor, él fue actor protagónico de muchísimas telenovelas. Guapísimo. ¡Eh! ¡Epa! Viste, me lo agarraste así. Oye, pero luego, luego, ¿eh? Pero ahí no lo vas a dejar. Tanco de ojo también para las mujeres. Y sobre todo, lo más importante es que él está lanzando su nuevo disco o su nuevo tema que, la verdad, con muchísimo corazón ha venido luchando para que este proyecto se dé. Así que el día de hoy tenemos a Gabriel Coronel. ¡Venga! ¡Bienvenido, compadre! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto estar aquí con ustedes! Era nada más de amor, acá está, acá está, viajó por ahí el amor. No, pero esta belleza enamora a cualquiera en un segundo. Bueno, si quieren me voy, ¿eh? Sí, por favor. Lo tengo acá tranquilo. Después te vienes. Oye, bueno, nada, señores. No te pongas el ojo. No, no pongas. Ahora rasga por tu entrevista. Gabriel, Chao Pescao. ¿De dónde nació Chao Pescao? ¿Por qué? ¿Fue idea de quién? Mira, me senté, primero que nada, un gusto estar aquí de nuevo. Gracias por la invitación a mi familia de Trendeando. Siempre estar con buenos amigos, buena gente es algo que te suma muchísimo. Me senté con tres compositores amigos, quienes son Maui, Ricky Montaner y Camilo Echeverry. Y decidimos dedicarle dos días de sesión de composición a esta canción. Y entre la buena vibra, la buena energía, cada uno iba pues dando sus ideas. ¿Votando ideas? Sí, salió esta canción llamada Chao Pescao. Una canción que es el inicio para mí de un largo camino, de varias canciones con las que venimos. Pero el Chao Pescao es una frase que sé que se dice en muchos países, pero en mi país se dice mucho también. Entonces yo dije, ¿por qué no traer un poquito de mi esencia a mi carrera, a mi vida, a mi día a día? Y así pues bueno, salió el tema de Chao Pescao, una canción bien fresca, juvenil, que me encanta. A mí personalmente me fascina. Muy juvenil, muy juvenil la modelo que tienes ahí, compadre. ¿Cómo te concentras? Fue difícil trabajar, no fue fácil, la verdad. ¿Quién hizo el casting? Uno pierde el profesionalismo en estos momentos. ¿Quién hace el casting ahí? El director y yo. Yo también tenía que poner buen ojo, porque ¿quién es el que le toca estar con ella? El que le toca estar con ella, muy bien. Oye, me gusta muchísimo. Una persona profesional, ella, llamada Alex Cagenesis. Alex Cagenesis, una modelo venezolana con un gran corazón, un gran profesionalismo y bueno, salió un producto. Y con un gran look sobre todo. Oye, Gabriel, un video, pues la verdad me gusta mucho, aparte de la canción que lo estábamos platicando, que es pegajosa, aparte de ser reggaetón, por decirlo, urbano, pero tiene un sello diferente. El video también tiene un sello diferente. ¿Quién te lo hizo? Sí, trabajé de la mano de Louisville, un gran amigo, productor de videos, de muchísima trayectoria, que ha trabajado con gente muy grande de la industria y somos muy amigos. Y él me dijo, Gabriel, yo quiero llevarte por este lado un poco, quiero traerte un poco de mi esencia juntada con la tuya, vamos a ver qué sale. Y salió este video, un video que personalmente, para todo lo que ha sido mi carrera, sale un poco de los estándares de lo que ha sido mi camino y mi esencia. Pero una propuesta nueva, una propuesta con identidad, creo yo, sí, es un toque urbano, pero yo decía, yo no puedo ser un reggaetonero, yo no quiero ser un reggaetonero. Respeto muchísimo esa música y no es fácil, tienes que tener una esencia especial. Pero yo dije, yo quiero tener mi identidad y pues así lo hicimos. Ven, Gabriel, ¿en qué se diferencia este disco de los anteriores tuyos? ¿Le pusiste algún sello en particular? ¿Le cambiaste algo? Yo creo que para este disco, lo más importante es que yo he participado muchísimo. Es un disco que suena muy juvenil, suena muy fresco. Es un disco muy bailable. Yo creo que anteriormente no se me había dado la oportunidad, no, sino que nos inclinamos un poco más por las baladas, cosa que también amo. Pero para este caso es algo mucho más fresco, mucho más bailable y eso me fascina. Yo creo que por ahí partimos. Gabriel, hablemos a calzón quitado. Usted y yo somos compadres, estás aquí en tu casa. Sabemos, bueno, estamos hablando de este Chao Pescado, un tema que lo estamos viendo, es muy pegajoso, un buen video. Pero tú te has enfrentado a muchos retos. Has dejado las telenovelas, por lo menos guardadas ahí en algún momento. Has dejado esa zona de confort donde Gabriel Coronel ya es un artista reconocido a nivel mundial. Y has tenido que dejar eso empaquetado por un rato para dedicarte a algo que te apasiona y que no es algo que viene de ahora, es algo que vienes trabajando mucho tiempo atrás. ¿Cómo te has sentido? Porque además estuviste dos años aproximadamente fuera de todo este rollo. ¿Qué estabas haciendo en esos dos años? ¿Qué pasaba por tu vida? Mira, no ha sido fácil, tengo que ser honesto con ustedes. En este momento es bien cuesta arriba, ¿no? Como todo comienzo, como todo inicio. Yo comencé en esta industria a través de la música. Lo primero que hice fue entrar en el Conservatorio de Música, después en la Universidad de Música. La actuación fui creciendo, me fui llevando por muchos logros y pues no quise frenar eso. Ahora personalmente no es que quiero frenar la actuación. Han sonado un par de proyectos muy interesantes en los que quizás me sumen y sea algo bien especial, pero yo dije, yo necesito darle cavidad y darle espacio a mi proyecto de vida, a mi música, a tratar de conquistar los corazones de la gente a través de la música, porque es una asignatura pendiente que tengo. Gabriel, ¿no es difícil, o sea, es muy difícil conquistar este medio de la música? ¿Tuviste de pronto algún momento en que dijiste, tiro la toalla, no sé qué más hacer, no me pega mi música o no he estallado como quiero? Sí, por supuesto, creo que todavía lo sigo viviendo. Hay altibajos, no sé si en todas las carreras, me imagino que sí, pero la industria de la música y la televisión también, es que son temas muy sentimentales. Cuando hablamos de la música y la actuación, el intérprete se maneja a través de los sentimientos, a través del corazón, de la pasión. Igual ustedes, ¿no? De repente estás en un proyecto, duras seis meses, después ya no estás, después ¿qué hago? ¿a dónde voy? ¿Y quién te acompaña en esos momentos? La música es lo peor de todo. La música... ¡Qué bárbara! ¡Ya te la tiró! ¿Quién te acompaña en esos momentos? ¡Ya no quieres sumar! ¡Punto el ojo! ¡Ya es oficial! ¡Ya es oficial, señor! Oye, Gabriel, este... Me pusieron así. Te deseamos todo el éxito. Antes de que nos vayamos, por favor, cuéntanos. Sabemos que tienes gira, que ahora sí vas a estar tocando Colombia, sobre todo, y Latinoamérica. No sé si tienes fechas por ahí de Colombia. Mira, Colombia está tentativo para el 26 de mayo, 26, 27, 28, 29 y 30 de mayo. ¡Buenísimo! Donde vamos a estar ahí no es oficial, pero sí, mira, tenemos todo este mes que viene, son como seis países ya confirmados, donde en mis redes sociales vamos a estar anunciándolo, vamos a estar en Guatemala, vamos a estar en Ecuador, vamos a estar en México, en Colombia. Así que paso a paso, llevando mi música, alcanzando, logrando y con muchas ganas de salir adelante. Entonces podemos estar ahí enterados en tus redes sociales. Sí, en mis redes sociales. Por ejemplo, en las ciudades de Colombia. Sí, ahí vamos a estar anunciando todos los lugares a los que vamos a ir y bueno, espero que estén pendientes y poder comunicarme y conectarme con ustedes.